Hola muy buenas, en esta ocasión vengo a terminar de revelaros y explicaros la ejecución del juego la carta apuñalada que como os indiqué en el vídeo anterior debíamos marcar una baraja completa del modo que os indiqué en el vídeo Tallyhoo, 17, 3 grupos de cartas, 2 de 17 y 1 de 18 con sus correspondientes marcas Bien, como cada grupo de cartas tiene la marca en un sitio distinto, cada uno de ellos ocupará su posición correspondiente ¿Qué necesitas para realizar este juego? Aparte de la propia baraja marcada, se requiere otra baraja Tallyhoo idéntica, es decir, el mismo color, que en este caso no lleve marcas ¿Qué más necesitarás? Yo a modo muestra, bueno tengo en mis manos una baraja estándar, corriente para no, no hace falta que traiga una segunda baraja Tallyhoo para explicaros como funciona necesitarás un tablón de madera que quedará justificado, no utilizo yo un tablón de madera porque no tengo el que tengo es muy grande, relativamente grande porque este servirá para uno, realizar el juego dado que como hablamos de carta apuñalada nos protegerá la mesa o superficie que vayamos a utilizar y a su vez nos servirá para simular y preparar el truco, que a continuación os explico como se detalla un pañuelo que estará sobre la mesa, como acabo de poner yo, de una forma determinada ahora os explico también como se coloca y obviamente un cuchillo, puñal, navaja, lo que sea para finalmente pinchar las cartas elegidas por un espectador conveniente, si se puede, tener una venda de ojos, si no es una venda, un pañuelo o cualquier cosa en Magic Trick las tenemos a la venta, en un formato muy económico y que a su vez son trucadas pero en este caso el trucaje de la propia venda no lo utilizamos, sino que si utilizas un pañuelo cualquiera ahora te explico también como ver a través de un pañuelo cuando tiene los ojos tapados perfecto utilizando la baraja, supuesta baraja Talijú, que todas las cartas están marcadas y separadas en grupos para poder dividir de una forma correcta cada uno de los grupos la carta que hace 17 de cada uno, le podrás recortar las puntas método Kaplan, ya sabéis, está en mi lista de reproducción, el arte de la magia para poder cortar exactamente por un punto donde tengas la carta corta 17, cortarías 17 más y harías 3 montones que hechos así de una forma rápida, el público no va a percibir que las cartas están marcadas o están cortadas para dicho efecto por lo tanto, formas 3 montones sobre la mesa ahora lo hago, citamos la carta corta de lo que serían 3 montones de cartas Talijú completamente marcadas y le das a elegir a cada uno de los espectadores un naipe el que quiera, el que desee elegido cada uno de los naipes, que cada uno de ellos tiene la marca en un punto distinto porque son 3 montones diferentes le indicas a tus espectadores que firmen dichos naipes así que recomiendo también tener un bolígrafo o rotulador permanente para hacer las firmas marcas, nombres, señal o que crean conveniente y procedes a recoger la baraja que tienes marcada y colocarla en el interior de su estuche como ya he dicho, sobre la mesa tendrás un tablero de madera el cual justificas porque lo necesitas para apuñalar y no dañar la mesa lo mostrarás y lo limpiarás con el pañuelo que tengas en mi caso yo tengo un pañuelo de raso yo recomiendo un pañuelo de algodón estampado, que es sobre todo importante que sea un pañuelo quien dice pañuelo dice mantel, dice cualquier tipo de tela que tenga su justificación tener ahí, ¿por qué? pues porque tú depositarás mientras ellos firman y tú explicas el procedimiento del juego depositás la baraja en lo alto de dicho pañuelo se puede observar, ¿verdad? bien y el tablero lo tendrás delante el cual levantarás para mostrar lo que es, obviamente, un tablero sin más y que servirá para no dañar, como ya he dicho, la mesa perfecto el pañuelo estará ubicado en lo alto de la mesa en un formato triangular con un doblez en el centro que oculta, sin más una segunda baraja del mismo diseño que la que utilizamos o sea, tal hijo así que, en el momento de alzar el tablero para mostrarlo ante tu público desdoblas el pañuelo, ya os explico cómo viene doblado hacia la parte de delante esto al ser de raso no se dobla completo si es de algodón, no hay ningún inconveniente todo él se viene el tablero tapa dicha acción y cuando tumbas de nuevo el tablero sobre la mesa queda una baraja que para tu público será la misma que acababas de depositar para deshacerte y desprenderte de la baraja que tienes sobre la mesa no tienes más que recoger el pañuelo cogiendo por el lugar donde está la baraja todo él y utilizarlo para limpiar el tablero como aquel que le quita el polvo ni más ni menos con lo cual sobre tu mesa quedará un tablero de madera una baraja cambiada no trucada esta no trucada en la que en su interior se insertarán las cartas que tu público firmó a partir de ahí procedes a que te venden y te cierren los ojos ¿de acuerdo? es importante que en el momento del vendaje cuando nos ponen una venda hacer lo que se llama no me olvide de explicaros como se procede a doblar el pañuelo que no tienen mucho secreto en el momento de de la colocación de la venda lo que yo le llamo fruncir el ceño apretar las cejas ¿de acuerdo? apretas las cejas como si hicieras fuerza con la frente y te colocan el pañuelo una vez puesto y atado tú relajas tus cejas de nuevo o haces todo lo contrario de estar así a hacer esto hay una gran diferencia y eso hará que el pañuelo se eleve y tú por debajo de él podrás ver perfectamente al arrimarte a la mesa donde vas a realizar el efecto y esparcir todas las cartas cuando yo las deje de pasar por medio esparcir todas las cartas sobre el tablero en el que vas a pinchar con la navaja las extenderás como estás cerca de ellas tú podrás ver por debajo y no tienes más que con toda la calma sin ninguna prisa con el motivo de que necesitas concentrarte en encontrar las cartas las irás esparciendo y irás buscando aquellas que tienen la marca ¿de acuerdo? sin más porque las demás cartas no tendrán ningún tipo de marca ¿vale? sabrás a qué espectador corresponde cada una de las cartas porque las marcas están de forma distinta así que puedes realizar el efecto diciendo cada carta a quien pertenece si no quisieras hacerlo así con hacer la marca en el mismo lugar todas las cartas no llevarán marca excepto tres que serán las que lo habremos marcado previamente pincharás y mostrarás las cartas a tus espectadores las irás entregando no tiene más por último me queda decir que el doblaje del pañuelo pues no es más que doblarlo en forma de triángulo como puedes observar puesto en esta posición sobre la mesa y desde el centro elevarlo y hacer un doblez hacia adelante o hacia atrás de esta forma se observa me tapa el brazo se observa perfectamente como el pañuelo que era doblado hacia un lado o hacia otro si debajo metemos una baraja obviamente esta no se observa preferiblemente la baraja oculta que vaya al otro lado puesto que el doblez quedará mucho más disimulado cuando luego lo retires hacia adelante y cojas la baraja evidentemente ya te llevas el pañuelo para limpiar el tablero juego sencillo de realizar requiere la mínima preparación de tener en tu lugar de trabajo escenario todo listo y preparado la colocación del pañuelo es una cosa rápida sencilla que podrás hacer mientras tu público se distrae finalizando otro juego o lo que creas conveniente ¿de acuerdo? pues sin más me despido espero que os haya sido de ayuda que os haya sido de agrado que podáis llevarlo a cabo y que lo disfrutéis muchas gracias y hasta el próximo vídeo